y si no nada y no podemos ir yo y ando por ahora por toda la llanta y no nos podía conseguir remedio nada nadie sabe un cura así que de eso tiene que subir y tenerlo bajo la pastilla no no lo llevo en el carrito asiento ya conoce todo y aquí de la ciudad feliz así que de eso tenemos a tener paciencia para tenerlo a la abuela a la señora tomasa romero a ver doña tomasa así se moviliza hace cuánto hace cuánto que anda así en este carrito de tres años es por mis rodillas con mis rodillas no puedo este remedio que yo tengo el street que será que ya me cansa de hacerme sacar radiografía todo o tenerse el otro no ser que van a operar después a ver que no y no pasa nada esta pastilla para ti ya estoy ya me van a drogar con tanta pastilla pero de todas maneras necesitaría una silla rueda como para poderse manejar sola hasta que tendría como si fuese una puedes como un carro como un carrito que que maneja los pies puede ser con pedales así todavía pero si alguien que está viendo puede ser llegar la silla rueda mucho mejor no se puede ser que consigan un montón ha venido ahí y ya me van a traer el otro mes que mañana pasa hasta ahora no pasa ninguno donde vivió usted señora uno se traía un loteo nuevo ya no se traía un loteo nuevo ya no se traía un loteo nuevo ya no se traía un loteo cerca el poco pero digamos que al poco y Gracias.